El presidente ha dispuesto coordinación y cooperación con diferentes entidades del gobierno nacional. El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Pudal. Tres ministerios, sin dejar de la obra, el Ministerio de Rural y Tierras. Garantizaremos la carne de pollo en La Paz. 20.000 pollos en la madrugada, otras 40.000 que van a llegar en el día. Por tanto, 60.000 llegaremos al día. Y así va a ser todos los días, hasta que se regula el mercado. ¿Existe especulación? Sí. ¿Hay abastecimiento? Sí existe abastecimiento. Porque nosotros, en nuestros registros, hay llegada de carne de pollo a La Paz. Solamente es especulación del intermediario. Porque el sector privado mayorista distribuye al intermediario a detalle a las caseras. Ahí está el problema. Por tanto, nosotros como EMAPA, como Estado, vamos a salir a las plazas. Estamos el día de mañana, el día de hoy, en Puente Velas, en Cata, la periférica en La Paz. Y también vamos a, el día de mañana, estar planificando con las juntas vecinales donde requiere el abastecimiento de la canasta familiar. Pero EMAPA no solamente va a estar con carne de pollo. El arroz, vamos a llevar el arroz, el azúcar, aceite y otros productos que requieren las familias olivinas. A precio, sí es. Porque en realidad, el sector productor donde están concentradas las granjas, en los casos de Santa Cruz, el pollo ha bajado bastante. No hay bolivianos, 8.50, el kilo de carácter. Existe una sobreproducción. En este caso, obviamente, nosotros en coordinación con ellos, necesitamos evacuar esa producción a los sectores donde haya especulación. Y estamos coordinando con toda la logística que tiene su gobierno, su Estado y sus empresas científicas. Gracias.